Bien, hola que tal madridista, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy porque hay un nuevo fichaje del Real Madrid, con este tema de Vinicius la gente no se ha dado cuenta que el Madrid ha fichado a Fran García, algo que era obligatorio para el Real Madrid sinceramente porque era una cantidad muy pequeña, el jugador está deseando venir, es un jugador que va a complementar bastante bien la plantilla, su lateral ofensivo, cosa que viene bastante bien con Mendy para que tengamos dos perfiles diferentes, un jugador de 23 años que lleva, no sé, dos años jugando titular en un equipo de primera división, así que era algo obligatorio, sobre todo porque el Bayern Leverkusen iba a ficharlo así que bastante bien en ese sentido el fichaje, había que hacerlo, sí o sí, porque era algo obligatorio pero luego si te sale mal el jugador, bueno, pues a lo mejor lo puedes vender por 15 millones a un equipo de la Premier puede sacar más dinero incluso, que allí seguramente le viene bien a Fran García por sus maneras de jugar pero bueno, es eso, que es una inversión que no te va a costar casi dinero sinceramente si te sale mal lo vendes por más precios seguramente, porque por menos de 5 millones no lo vas a vender seguramente, así que tranquilidad en ese sentido, así que oye, viene en verano por supuesto ahora no va a venir a estas fechas, podría ser, pero no, se ha decidido para verano es lo que hay, así que primer fichaje para la próxima temporada y a mí me gusta, luego veremos qué pasa con su rendimiento pero como suplente de Mendy me parece bastante bueno y habrá que ver su nivel si no le quita el puesto a Mendy si se queda en el Real Madrid, que esa es otra opción vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver